¡Ah! 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 No es un día como los demás, voy a explicar las reglas de este juego Ya te acesto toda tu buena intención y que no se te olvide algo pa' comer Todos los colores visten la ciudad, con mil dolores que presagian lo que va a pasar Prepárate, ya están estos, ve prepárate, pues nuestro juego está a punto de empezar Para explicar, sienten ojos muertos, dame tiempo y a ver Que ya son las seis, pues yo no aguanto más, mi cabeza da vueltas, vueltas, vueltas sin parar O hay tantas imágenes que tiendo a acumular, que no aguanto, da ni una más Nadie que conozco se sabe explicar, han sido sometidos a un hechizo temporal No lo ves, abren la voz o los sonidos, mira sus caras, la muerca les ha poseído Los colores visten la ciudad, sienten ojos muertos, dame tiempo y a ver Que ya son las seis, pues yo no aguanto más, no aguanto más, no aguanto más Ay... ¿Qué me deja contar con muchos estantes buenos? Que tampoco me va tu miedo, que no aguanto más Y me voy en memoria, me voy en memoria Decime que el cielo se parece a esto En son las siete tengo que llegar En son las ocho ya no puedo amar En son las nueve tengo que llegar Me van a matar y ya no siento nada En son las siete tengo que llegar En son las ocho ya no puedo amar En son las nueve tengo que llegar Me van a matar y ya no siento nada Caras, miras, ríen, sienten, ojo, muertes Dame tiempo, voy a reaccionar